La Rada Suprema de Ucrania, es decir, el Parlamento, aprobó una ley que prohíbe los fuegos artificiales y los petardos para evitar traumas a los millones de ucranianos que han estado expuestos a explosiones durante la invasión rusa de su país. Finalmente, los fuegos artificiales están prohibidos por ley, escribió en su cuenta de Facebook Yevgenia Kravchuk, diputada del partido Servidor del pueblo, el del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un total de 290 diputados de la Rada Suprema, compuesta por 450 escaños, votaron a favor de la ley. Kravchuk explicó que los petardos y fuegos artificiales traen para los ucranianos recuerdos insoportables que arruinan cualquier ambiente de fiesta. La diputada también se felicitó por los sufrimientos que esta prohibición evitará a los animales. De esta restricción están exentos los petardos de tipo F1, considerados de baja peligrosidad y escaso nivel de ruido, y destinados a ser utilizados en zonas delimitadas que incluyen el interior de edificios residenciales. La ley, que declara ilegal tanto el uso como la venta de artículos pirotécnicos, entrará en vigor después de seis meses de moratoria que se extenderán a un año en el caso de las exportaciones.